Bueno, ya estudiamos cosas enteramente técnicas sin controversias, sin cosas de matemáticas, pero ya vamos a meter los subtítulos subjetivos, que son los significados emocionales y cómo se usa, pero antes vamos a tratar de llegar a un consenso sobre algo, de nada vale que leas muy bien un tonal, que sepas como interpretar el tonal natal de algo, de nada vale tanto esfuerzo si la base está mal, así que lo primero es calcularlo, en la clase de hoy voy a empezar por el campo y después, empezamos en dos minutos, que cosa es la cuesta unificada, ante todo una impresión, que se le convirtió precisamente a Gaby Gómez Muñoz, ¿en qué año se le ocurrió eso? ¿en el año 6 o 5? como en 2005, fue la primera reunión en carácter hace 10 años yo les puedo contar entonces, les voy a contar brevemente por qué salió eso, salió el sagrado 13 yo ya conocí a Frank desde el 91, era de los 2000, cuando él llegó a México y medio nos conocimos y luego yo te invité a algunas conferencias en casa mexicana pero después de ahí, nos separamos, o sea, no nos vimos un tiempo y luego lo vi que estaba ya recobrando toda la... había estudiado todo el tema de la galenática y yo ya había estado, ya había ido con el jicateo, con la cárcel de Stivalet, no sé si lo conozcan ya me había pasado por todas las mesas de él y la verdad, todo el mundo me daba un tonal diferente no sé si a ustedes les ha pasado en unos era Costa Cuauqui, en otros era Oli, en otros era Malinali entonces no tenía yo claro cuál era a mí me quedó claro que la fecha anahuaca para mí era muy importante yo quería saber qué día era hoy si no se hubiera suspendido la cuenta por la invasión entonces para mí fue maravilloso cuando vi el trabajo que había hecho Frank que dijo, mira, estas son las pruebas, una tras otra, tras otra, tras otra y la prueba máxima que es la ecuación de Tenochtitlan que son una serie de correlaciones si saben a lo que me refiero que cuéntales de lo que hiciste como entre 2005 y 2006 bueno, entonces ahí lo que sucedió es que pues yo como estudiante me sentía muy amargada de que no, yo no tenía una fecha en donde yo había nacido nadie me podía decir así es cierta tenía muchas veces, estaba protestando por eso tenía seis tonales diferentes entonces yo la verdad estaba muy sentida ahí y decía, ¿cuál es la única cara del mexicano? ¿de qué me hablan cuando dicen un solo rostro y un solo corazón? claro, si no se pone de acuerdo entonces yo convoqué a unas reuniones calendáricas y convoqué a la gente de tradición y convoqué a los investigadores entonces los junté a todos y se hizo un relajote un relajote porque además lo hice varias veces no lo hice una vez vino un cuate de Nueva York Marco Villarreal vino Marte Trejo vinieron investigadores de mucha talla David Wood vinieron mucha gente de la tradición también pero pues los acuerdos eran muy raros hasta que decidimos acuñar este tema un encuentro cada dos meses durante dos años hubo doce hubo doce encuentros y bueno pues se acuñó esta cuenta que era la cuenta que tenía más pruebas fehacientes de su mecánica y entonces fue cuando decidí que a mí me parecía la cuenta que era la que unía a todos los por eso le pusimos la cuenta mexicana de Ana porque a mí ya se me ocurrió y Frank le gustó el nombre y es con toda humildad o sea no se hace con que ay yo dije por qué quiero sino realmente se hizo un trabajo profundo para ver realmente cuáles eran las pruebas y por qué tenía que ser los que quieren científicamente saber su toma ¿qué día es hoy? si no se hubieran interrumpido tardamos un trabajo tremendo como hasta la escena de investigadores y expusieron sus razones y fueron evaluados por lo mismo incluso me acuerdo que había un señor Kiché de la cuenta Kiché de lo más humilde de lo más humilde porque después de dar toda la historia dijo le confieso que a mí no me cheque a mí se me pasa tres días ¿me acuerdan que Dios? y me quedé ah mira que humilde este señor que generalmente en la tradición no son así le dicen las cosas para la ley y ya entonces me gustó mucho eso entonces hay una diferencia entre la tradición y la cuenta científica vamos a decirlo así la que tiene más respaldo es científico hay diferencia en las cuentas entonces eso pues ya cada quien decidirá bueno y ya entramos en materia no se trata de que haya una diferencia entre ciencia y tradición se trata de que los diferentes grupos de tradición no llegan a acuerdo y esto tiene una nota y el hecho de que los grupos de tradición no lleguen a acuerdo genera a su vez un eco en la investigación de modo que hay investigadores de la tradición gente bastante seria que dicen no llegamos a un acuerdo porque los antiguos no llegaron a acuerdo entonces yo me agarro el calendario de tal ciudad y llego a mi conclusión pero el otro se está agarrando el de otra ciudad y llega a otra conclusión en mi opinión eso es un intento de pasarle la factura a los antiguos por un problema moderno por un problema de incomprensión la pregunta que hay que plantearse científicamente hablando es realmente este calendario estaba era incongruente realmente los antiguos no se ponían de acuerdo no había una fecha única o si la había y ahora se hace difícil yo estoy así a priori antes de investigar yo estaría tentado a decir había una fecha única yo no eso es mucho más plausible a pensar que había un picotillo de fecha porque no se entendía el principio la posición en la academia es la siguiente los académicos llegan más o menos a una fecha bastante poder pero se les hace difícil aceptar que en toda Mesoamérica tan grande como era hubiera un calendario único porque consideran que los pueblos mesoamericanos estaban separados entre sí eran diferentes culturas yo siento que son perros la cosa hay que probar si eso no se puede probar no se debería referir si vas a la academia había varios calendarios en Mesoamérica si pide las pruebas ahí viene el problema porque no te las dan porque no puedes probar lo que no es cierto lo único que puedes probar es lo que es cierto en el momento que empiezas a buscar pruebas tú ves que hay un solo calendario y esto no se lo diga yo esto lo dijo el primer primer cronista de calendario de Mesoamérica que fue padre Montolinía dijo así he viajado por todos lados de esta nueva España tan grande como es y en todos lados encontré que llevan la misma cuenta eso lo identificó en la década de 1520 todavía fue muy temprano ese testimonio por lo tanto si después aparecen irregularidades en las cuentas uno tiene que sospechar que esas irregularidades son producto de la invasión española que separó a los pueblos y eliminó a la clase intelectual no producto del sistema igual que ahora ahorita está así exactamente seguimos en ese caso porque la colonia no ha definado lo que respecta a los millones de este tipo ahora el otro asunto a tener en cuenta es un calentario que cosa es un calentario finalmente vamos a hablar en términos lo más abstractos posible que es un calentario es para ti toma si ok ya te lo digo que cosa es un calentario un calentario es un acuerdo es un acuerdo es un acuerdo de medición un calendario es de 4 calentario es comunicación es un sistema de comunicación un calendario funciona en la medida que sirve para comunicar si tú tienes si tú te invitas un calendario por ti mismo y no y nadie más lo entiende y nadie más lo usa bueno se puede llamar calendario pero en realidad no tiene función social no tiene función comunicativa pasa y ponte como oye así que la función principal de un calendario es consensuar a diferentes personas y pueblos en cómo se llama el día de hoy así de decir empezamos por ahí ¿qué es eso? la función principal es el consenso cuando un calendario no sirve para consensuar las fechas entonces ya no es mi calendario luego esta idea de que había varios calendarios en Mesoamérica desde el principio uno tiene que revisarlo porque si eso es cierto entonces había un problema de comunicación en Mesoamérica el problema de que cada pueblo interpretaba la fecha como lo daba la fecha y eso fue así o sea que probar lo que hemos encontrado en las investigaciones es en toda Mesoamérica desde la zona mayo o marzo hasta el norte incluso en Norteamérica el día se llamaba igual al margen de que se tradujera a diferentes lenguas lo mismo pasa hoy ¿ven? hoy en español le decimos al runes ¿cómo le decimos? runes y en inglés pero sigue siendo el mismo día calendario sabemos bien cuál es ese día y hay una como dice Pedro una ¿cómo dijiste? ¿de acuerdo? sí, un consenso es una conversión es una conversión cultural que se cumple en toda la tierra ¿se puede pasar? vamos a trabajar hoy sobre ese material sí sí, correcto pásale un sí vamos a trabajar sobre eso vamos a aprender eso así que un calendario es eficiente la medida comunica la medida que no comunica no es eficiente y pierde razón de ser la pregunta que me surgió y esto fue en septiembre del 99 fue tanto esfuerzo tanto interés que dedicar a los mexicanos al calendario que se nota de manera fehaciente no hay que probar tanta obsesión además por representar fechas y tanta audacia para incorporar en el mecanismo del calendario un montón de cosas astronómicas es decir esfuerzo horas y horas y horas de trabajo intelectual y matemático finalmente vino a fallar en lo más sencillo que es la comunicación de un pueblo hasta pueblos primitivos logran comunicarse con calendarios primitivos les pongo un ejemplo de calendario primitivo el árabe el musulmán ese calendario un poquito más primitivo desaparece completamente imperfecto de su manufactura y sin exacto sirve para comunicar le digo que el primitivo porque no mide el año en 365 días ¿saben eso? ¿saben esa historia? sino en 354 días entonces crea problemas trata de ajustarse a la luna y no al sol y por supuesto si no tienes en cuenta que es la tierra la que gira y una serie de cosas más eso te va a salir con problemas pero aún así funciona calendario primitivo el hebreo el chino sumamente y todos los chinos lo usan por igual todos no hay discusión entonces ¿por qué tendría que haber discusión en el calendario mesoamericano que ha demostrado pertenecer a un orden superior de confección? ¿por qué tendría que haber diferencias entre los diferentes y si hubo diferencias ¿dónde están las pruebas de esta diferencia? no es una parte son un mecanismo yo digo diferencias de no poderse entender para mí la fecha es esta pero que el otro piense que es otra fecha si hubo esas diferencias debieron generar eco los documentos ¿dónde están los documentos que hablan de esas diferencias? esas dos preguntas me dicen por un lado ¿por qué un mecanismo tan intencional falla en lo pequeño? que es la comunicación y segundo ¿dónde están las pruebas de ese fallo? yo tenía hasta entonces los prejuicios académicos porque lo poco que sabía calendario era gracias a los académicos eso fue en el año 99 efectivamente ¿vás a decir algo? entonces en ese momento me puse a estudiar intensamente durante tres meses la fuente le dije no voy a leer lo que haya escrito nadie después de 1600 lo que se escribió antes no quiero ya más prejuicios porque estoy saturado de prejuicios y cada vez entiendo menos este asunto vamos a la fuente lo primero que descubrí muy rápido en menos de una semana fue que las fuentes son bien congruentes entre sí y son sencillas y describen un mecanismo sencillo en realidad no hay problema ninguno las fuentes son claras lo segundo fue que todas las fechas de correlación que da la fuente es decir fecha del calendario prehispánico con el cristiano con el de los españoles si tú las pones en una matriz coincide no es cierto que hay dos tradiciones y eso me llevó a otra reflexión las diferencias que manejan los académicos son en gran medida y en la mayor medida porque no quieren estudiar las fuentes porque para estudiar las fuentes tienen que estudiar la lengua entonces siempre es más cómodo repetir lo que dijo otro que a veces es de lo que dijo otro y llega el momento que es una distorsión por otro lado si no estudias la fuente pierdes 90% de los datos ¿qué pasa si tienes un panorama complejo que tienes que reconstruir y solo tienes dos o tres datos bueno el resultado puede que no sea exacto puede que salga con una inteligencia con una idea diferente a lo que es la realidad mientras más datos tengas más exactos te va a salir el resultado y más en un asunto de calendarias más en un asunto de matemáticas en que la falta de datos puede ser exclusiva ¿algún comentario? bueno pues yo sí tengo un comentario ahí con respecto a cómo es posible que que no se tomen en cuenta las bases científicas o sea a mí me da un poquito de pena que a mí me encanta la tradición y yo la hago y la respeto pero a la hora de que me inventan mi tonal no se me hace ya no me parece justo entonces ¿por qué no aceptan las fuentes antiguas fidelinas cuando es una cosa matemática imperfecta? ¿y qué va a ser? si bueno yo creo que también los grupos de tradición no se han dedicado a decir seriamente y se toman que los grupos de tradición hay un asunto con los grupos de tradición si realmente en el tema de calendarias no hablo de los demás si en el tema de calendarias hubieran recibido la información de tradición ellos podrían estar a unos días de diferencia pero no demasiado distantes de la realidad el problema de la interpretación que hacen los grupos de la tradición del calendario no es que no estén de acuerdo en cómo se llama el libro la cosa es más de fondo y esto se los voy a poner aquí en dos esquemas la interpretación que hicieron los cronistas tanto nativos porque la mayoría de los que informaron esto fueron mexicas como los españoles que lo entendieron en esta interpretación el tonal powali transcurre de forma continua digamos que aquí comenzamos con un año aquí empieza el segundo año y el tercer año aquí el cuarto el tonal powali de todas maneras sigue continuo nunca se interrumpe esto crea una dinámica entre el tonal powali o ciclo de 260 días y el chiwi o ciclo de 365 días cuando se resuelve esa dinámica cuando vuelven a sincronizarse y empieza de nuevo a los 52 años a los 52 años así que el ciclo de 52 años se forma ¿de qué se forma? este ciclo tiene 18.980 tonales que son que equivale 18.993 días y aquí entramos en un tema que ya me instigó la semana pasada no es lo mismo tonal que un día natural el día natural es como es el intento nuestro de medirlo no le interesa el día natural es decir la tierra sigue rotando tal como rota somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a esa rotación y al medir un movimiento natural inevitablemente y por bien que lo hagan siempre va a haber irregularidades porque tu herramienta de medida tendría que ser proporcionada por la misma naturaleza para que fuera perfecta tu herramienta de medida siempre va a tener un piquicho ¿saben que hace uno meses nuestro calendario tuvo que añadirle un segundo al año? ¿te enteraron de eso? ¿por qué? ¿por qué hubo que añadirle un segundo? pues es que el año natural mide más tiempo que lo que mide porque hay una ralentización en la rotación de la tierra se va lentificando muy lentamente se va lentificando pero no tanto ya en los siglos que se lleva del elemento del reloj ya acumulado a un segundo es decir por muy bueno que sea el reloj nunca va a ser exactamente igual que el ciclo natural porque tendría que manejar fracciones infinitas el ciclo natural nunca es un entero luego al medirlo quedan irregularidades la primera irregularidad es la más obvia es que si manejamos años de 365 días estamos haciendo un reducimiento puesto que el año de la naturaleza se aproxima 365 días más 5 horas más 49 minutos así que casi 6 horas 365 días más 5 horas más 49 minutos este bloque de acá se redondea en 6 horas ponte como hay un libro para ti por ahí un manual sí entonces aquí encontramos la primera irregularidad nosotros estamos manejando años de 365 días de revés cada año está durando un cuarto de día más a los cuatro de año ya son un día entero a los 52 años son 13 vidas de invernos por lo tanto al manejar 18.980 tonales en 52 años estamos incluyendo estamos involucrando los 18.980 tonales 18.993 días ¿cómo se resolvía esto en la prueba? ya les puse otro ejemplo a ver cuatro años mide 1.461 días eso mide en cuatro años es un ejemplo que les voy a poner no es mecánico pero nosotros en cuatro años aplicamos un 28 bis de febrero es decir duplicamos el 28 aunque le llamemos 29 pero en realidad su nombre real es bis es duplicado ¿cuántas fechas tenemos en cuatro años? 1.460 fechas una de ellas se duplica ¿bien? así que en el sistema gregoriano cristiano ¿qué usamos? tenemos vamos a usar la palabra tonal tenemos 1.460 tonales o fechas cuatro años aunque en realidad transcurren 1.461 días esto lo hacemos así para poder justamente rectificar ese día que está saliendo en otras palabras nosotros tenemos años de 365 días cada año y el cuarto año es cuando aplicamos la rectificación no obstante que sabemos que cada año se va desfasando en 6 horas el desfase no es el cuarto año el desfase es cada año no solo cada año cada día de cada año hay un desfase ¿bien? luego hacemos una idealización trabajamos con números enteros para que sea fácil el calendario porque si no sería una locura únicamente un instrumento electrónico podría seguir realmente en paso del tiempo la mente no vuelve lo mismo pasaba en Mesoamérica ¿qué hacía en cada 4 años? cuando se acumulaba ese día de diferencia lo primero que les quiero decir es que el ciclo de 4 años tiene una gran importancia galeriana ¿qué refleja ese ciclo de 4 años? los 4 cargadores los 4 cargadores digamos que un año se llama casa el siguiente ¿qué se va a llamar? tecpat toste ¿por qué? acá el otro ¿cómo se va a llamar? acá acá tecpat cali toste el otro ¿cómo se va a llamar? acá acá caña y el otro pedernate así en esta rotación siempre ¿cómo se va a llamar el quinto? casa ¿qué onda? se va a llamar casa otra vez hay un manual para ti aquí gracias sí gracias por lo tanto el ciclo de los cargadores es de 4 años cuadriere oye ¿puedes? ¿puedes hablar? voy a escribir el premio digo ¿me necesita algo? tengo que el ciclo de los cargadores se cumple en el cuadriere el ciclo de los signos que cargan el año el quinto año se llama el cuadriere primero por lo tanto el cuadriere 4 años tiene nombre propio y se llama Teo Shihui ¿qué quiere decir Teo Shihui el año sagrado año sagrado o año divino en otras palabras vamos a salir de un prejuicio que tenemos nosotros consideramos que la unidad de medida es el año los mesoamericanos consideraban que la unidad de medida era el cuadriere no le poníamos un plural le poníamos nombre singular Teo Shihui el año sagrado de ninguna manera la unidad se quedaba en el año en el cuadriere completo entonces 4 años un Teo Shihui si hablabas de que tiene 6 horas extras cada día entonces la pregunta es bueno si 4 años tu cumples un Teo Shihui 4 de nuestros años si nuestros años son para el año mesoamericano fracciones cuando se arregla la sincronía de las 6 horas es cuando es el día del 29 de la febrera es el equivalente mesoamericano como se resolvía ese día la fórmula y la fórmula quedó bien reflejada por un cronista Texcocano llamado del Castillo y también por un cronista español llamado Durán ambos dijeron lo siguiente el desajuste de las 6 horas se resolvía duplicando el día el último día Xochitl de cada año Texcocano esto es una forma medio compleja pero la dejaron muy claramente descrita entonces nos preguntan ¿por qué era así? ellos dicen multiplica por 2 el último día Xochitl de cada año Texcocano ¿qué sentido tiene eso? ya nosotros tenemos suficiente conocimiento técnico para averiguar la causa de esta forma ¿por qué el duplicado se hacía en años Texcocano y en días Xochitl ¿por qué no podía ser en otros días y en otros años? primero es el último de Juan Diego el último día pero además ¿qué pasa? ¿cuándo cae el día Xochitl de un año Xochitl ¿cuándo cae? ¿cuándo cae? es el último es el último no, no es el último el último día de un año Tepa es el signo inmediato anterior que es Olivo en un año Tepa ¿qué buena observación? en un año Tepa todas las veintenas comienzan en qué signo ¿en un año Tepa? sí ¿qué dice la fuente? y ya la leímos ¿qué dice el Códice Magallavec? ¿y qué dice en general la fuente? la fuente dice es de saber que los años solo comienzan en uno de cuatro signos de los cuales toma el nombre ¿qué significa eso? que en un año Tepa ¿en qué signo comienza la veintena? en Tepa en Tepa ¿y en qué signo comienza el Nemotemí? en Tepa en Tepa cada veintena comienza en Tepa pues a los veinte días empieza un Nemotemí que ya no va a terminar en Olivo pero si va a seguir comenzando en Tepa ¿bien? en Tepa ¿va de nuevo? miren este es el ciclo de veinte días empezamos a contar la primera veintena desde acá hasta acá digamos que el año se llama Tepa la primera veintena comienza en Tepa y va a terminar en movimiento ¿bien? la veintena número 18 también comienza en Tepa y va a terminar en movimiento ¿y en el Nemotemí que comienza? ¿en Tepa en qué signo termina? ¿en qué signo termina? el Nemotemí va a tener cinco días así que Tepa ¿qué más? a ver si está aquí el Tepa ¿cómo se llama el segundo día en el Nemotemí de Tepa claro a Yulia ¿qué abuelo? ¿qué abuelo? el tercer día ¿cómo se llama? Xochitl el cuarto Xipaxi el quinto Eca ¿y cómo se llama el primer día de la primera veintena del año siguiente? pues vale ya explicamos que eso es lo que le da el nombre al año siguiente el mismo se llama Tepa el otro se llama Casas es este mecanismo el que produce los nombres ¿bien? pero lo que me interesa es esa última esos últimos cinco días de Nemotemí recuerden que Nemotemí significa literalmente lo faltante para completar Nemotemí ahora bien esos Nemotemí tienen esos centros signos 8 que es el último de un tono alpahuali correspondiente ¿bien? después hablamos Gil este tiene en su centro un signo Sochi la pregunta que yo les hago es el año digamos Caña ¿tiene un signo Sochi en su Nemotemí? ¿en qué signo empiezan los Nemotemí del año Caña? en Caña bueno cuéntame cinco mira a ver si llega el Sochi aquí está Caña uno dos tres cuatro cinco no llega Sochi ¿ves? el siguiente año después de Pedernal no llega Sochi los años coneno tiene Sochi en Nemotemí un año llamado Cone ¿en qué signo empieza su Nemotemí? en Cone que los cronistas repetidamente digan el duplicado se hacía en Nemotemí de años Pedernal en día Sochi ¿bien? es cuando único cabe al duplicar un día y era duplicación integral de como se llamaba ese día se llama uno flor el otro también se llama uno flor la prueba del códice Magliabekin que trae directamente la última hoja del códice de un año Pedernal por supuesto todo el códice está referido a un año Pedernal la última hoja trae dos flores empatadas con un lazo y abajo el ciclo de Nemotemí ¿ha visto las flores? más que evidente quiero decirles que la tradición se niega que se aplicara Vicentos en Mesoamérica ¿por qué se niega que se aplicara Vicentos? porque no ha consultado la suerte bueno es pesado pero realmente donde nace esa negación hay algo más torcido ahí para no darnos crédito ¿cómo? a ver la tradición niega que se aplicaran Vicentos porque hace 100 años la academia negaba que se aplicaran Vicentos así de sencillo y la academia negaba que se aplicaran Vicentos por una razón tan simple como esta no es posible que los indios de América llegaran a un adelanto que únicamente fue posible ya con los romanos eso no es posible ese es el argumento que se ha dado entonces del plano no tuvieron Vicentos no importa que decenas quizás más de 30 40 veces los propios informantes nativos nos dijeron si tenemos Vicentos la cosa llega a tal extremo que el calendario más idóneo del mundo que aplicaron Vicentos es el mesoamericano mi impresión mi impresión es la siguiente el Vicentos lo inventaron acá los orbecas y lo importaron los asiáticos hacia el siglo 4 o 5 antes de Cristo de ahí pasó hacia los egipcios en el siglo 3 antes de Cristo en el 238 lo aplicaron por primera vez y de ahí lo copiaron los romanos mi impresión es esta habría que probarlo al negar el viciento mesoamericano estamos negando justamente un adelanto que le tomamos al mesoamericano que es ironía esto no es solo el viciento es un paquete de cosas que aparecen de origen ormeca y que aparecen de pronto en el extremo oriente lo hablaremos en otro momento pero bueno los cronistas dicen con toda claridad que hubo un viciento no hay un solo cronista que diga que se estiraba el año en 6 horas no hay uno solo ¿por qué? porque no se estiraba en 6 horas ¿por qué entonces dice la tradición hoy que el año se estiraba en 6 horas? ¿por ese libro de México a través de los tiempos? no en ese libro que es el que usaba la tradición hasta hace poco simplemente se dice no había viciento pero Arturo Mesa hace esposa de 20 años dijo si no había viciento entonces el año este calendario es un disparate porque si no tiene viciento se te desfazan un día cada 4 años en ningún siglo ya tiene 25 días de desfazan esto es un disparate no se podría haber usado para hacer astronomía su cálculo es muy racional si se hacía astronomía como este calendario y no tenía viciento solo me quedó una opción se ajustaba cada año el pico de 6 horas ¿ves? el razonamiento fue lógico a ver me dice la ciencia que no tenía viciento las evidencias me dicen que se usaba para hacer astronomía entonces había que usar cada año 6 horas fue una deducción no fue una cosa de tradición y las primeras veces en los primeros años que lo estuvo diciendo honestamente digo esto es una deducción nuestra esto está pendiente de verificación nunca se verificó porque no es así pero hoy ya pasa como cosa de tradición y eso es un peligro no, el año no se estiraba el sexo no, no importa que lo digan la tradición no es cierto y porque la tradición de hace 500 años tiene más valor que dice claramente el día se reduplicaba de forma integral un día en esa época no era simplemente un día natural era un tonal era una deidad por decirlo de alguna manera era un número para no provocar derrocha era un ser consciente no se podía cortar en pedacitos así el pensamiento occidental las matemáticas occidentales manejan fracciones las matemáticas mesoamericanas no manejaban fracciones no porque desconocieron la existencia de fracciones sino porque acumulaban las fracciones hasta producir ¿qué cosa? unidades según lo que tuviera estudiante se acumulaban hasta producir unidades y ese era el principio de los ciclos no solo eso esas unidades se acumulaban hasta producir ciclos era un pensamiento integrador no fragmentador la idea de que el año se estira nomás porque ya tiene un desajuste es una idea cristianizada ahora bien a través de este reduplicado integral del último día a Xochitl de cada año de Patl llegamos a un resultado total de 18.993 días en 52 años aunque solo estamos imaginando 18.980 días dime mamá aquí está está que esos 18.000 eso que les di estos son 52 años de tonales puesto que y aquí ya entramos en la materia puesto que en 52 años ya yo estoy haciendo todas las combinaciones posibles entre 365 y 1260 en el año 53 se me va a repetir igual en teoría esto es un calendario perfecto en la práctica tiene un límite y por eso lo extendí desde el año 23 1923 hasta ¿qué dice ahí? 2029 ¿en qué consiste ese límite fresco? en el hecho de que el calendario cristiano que nosotros usamos como referencia introdujo una excepción en el año 1900 porque en 1900 divisible por 4 debería haber llevado 200 y sin embargo no se aplicó 200 hubo 200 en 1896 y en 1904 pero no en 1900 y en el año 2007 también debería llevar 200 pero no no lo va a llevar va a haber 200 en 2096 y en el 2104 pero no en el 2007 en otras palabras la irregularidad del calendario gregoriano que nosotros usamos es lo que impide extender un poco más allá si llegamos al 2100 y tenemos en cuenta que saltamos al día siguiente nos sigue funcionando hasta el 2400 ahí habría que saltar otra vez ¿ok? luego al hacer una correlación calendaria tenemos que tener en cuenta las características de los dos calendarios no solo de uno de ellos si no nos damos cuenta que nuestro calendario cristiano aplica excepciones el resultado va a ser como pasó con este compañero de Kichén dijo oye esto me está dando tres días y nos da en la nación allá tres días de diferencia siempre nos ha dado tres días de diferencia no sabemos por qué bueno porque tú estás contando el calendario gregoriano como si aplicara 200 cada cuatro años y no es así en tres siglos elimina en cuatro siglos elimina tres vicios en años de dos ceros ¿bien? así que son dos excepciones eliminar el viciento de años de dos ceros y no eliminarlo cuando los dos números de adelante se dividen por cuatro luego hay que tener en cuenta todos los matices para poder llegar a un resultado firme si el calendario se hubiera seguido contando día por día hasta la actualidad por supuesto que habría estado completamente sincronizado con el calendario cristiano si te encuentras con defases si al final te encuentras diferencias es porque en algún momento hubo un salto y en ese salto estás haciendo una reducción automática del calendario cristiano sin tener en cuenta sus excepciones ¿bien? ¿muy bien? entonces al contar decorrido los días del tonofovalio al reduplicar el día número 1460 que siempre va a ser un soche siempre va a ser un soche por lo tanto va a ser un par de aguas en el tonofovalio ¿bien? y al tener en cuenta otra operación que como ocurre cada 520 años no se la voy a mencionar ahora porque es un dolor de cabeza al tener en cuenta esas tres operaciones que son bastante complicadas el resultado se llama cuenta unificada de análogo la cuenta unificada es una fórmula calendaria es una fórmula de calendario es la fórmula que nos permite tener en cuenta todas las excepciones excentricidades que tiene el calendario prehispánico por un lado y por lo total que tiene calendario Gregorio si no hacemos eso nos vamos a desfacer ¿bien? alguna cuestión que tenga bravo que bueno entonces digamos en un poco esta situación ¿cómo entender que en este momento ya los pueblos estuvieron de acuerdo en esa cuenta? mira el ejemplo que a mi me trae a la mente esta cuenta es humo humo se compone de todas sus partes y si falta una de esas partes es tan delicado que ya no funciona y lo único pasa con el calendario si falta una rueda si falta un pin en una rueda se echa a perder el sistema completo luego ¿qué puedo deducir de ahí? que desde que aparece la primera fecha inscrita en un monumento mesoamericano hace ya más de tres mil años ya estaba completo ya estaba todo simplemente no se le pudo haber hecho nada más ya estaba perfecto que he concluido ahí que el trabajo fue un producto de mesa fue un producto de de trabajo de mesa no se fue haciendo de manera popular y porque un pueblo compró esto no hubiera dado esa perfección parece que llamaron de todos lados hicieron un congreso quien sabe cuánto tiempo estuvieron discutiendo seguramente todo tipo de cosas hasta que dijeron vamos por este consenso porque este consenso nos da la mayor cantidad de ventajas con esa actitud y astronomía y demás con el mínimo de complejidad llegaron a un equilibrio si o sea quiere decir entonces que en su momento basados en esa fuente o sea que en ese momento si estaba con una fuente unificada normalmente se me va a dar si mira si no había cuando unificada eso sería eso habría que explicar por qué no sería igual a la razón por qué no este calendario aparece tal cual completo en la época única es decir en la época del pueblo fundador de todos los demás pueblos por qué razón un pueblo olvidaría algún día conoces un pueblo cristiano que haya olvidado por ejemplo un día de la semana eso no ha pasado en miles de años ¿por qué pasaría en Mesoamérica? no sé se te puede olvidar a ti como persona pero el grupo no se lo olvida a ver y seguida rectifica luego no consigo que desde el momento en que se inventó hasta que se dejó de usar se haya saltado un solo día este calendario hubiera sido más difícil explicar eso que en su continuidad luego no creo que en un mecanismo tan cerrado tan cruete no caben variantes no cabe la idea que otro pueblo lo usara de otra manera por otro lado bueno hasta aquí estoy especulando las cosas hay que probarlas la prueba de esto que estoy diciendo ¿cuál es? la ecuación de Tenoci exacto la prueba del pastel está en comérselo ¿verdad? la prueba de que el calendario estaba unificado es que cuando agarramos las fechas que quedaron en todo el territorio y las ponemos en la matriz calendárica que les acabo de describir todas las fechas coinciden tanto por el lado español como por el lado de acá esto ya simplemente ya es fea siente desde el punto de vista antropológico es prueba ya no hipótesis es decir pues después con la ecuación de Tenoci trasladamos de la hipótesis sobre funcionamiento del calendario a su demostración ahora bien repito la cuenta unificada es un mecanismo la ecuación de Tenoci es el nombre que le puse a una correlación porque la mayor parte de los datos se posee para el tema pero también aparecen tres o cuatro fechas de la zona maya unas cuantas de la zona quiché de varios lados zapoteca dos o tres fechas en otras palabras es un conglomerado en total esta ecuación tiene como 30 fechas diferentes que se establecieron antes de 1570 es decir las primeras fechas que se establecieron son unas 30 40 todas caben en la correlación y todas coinciden caen en la ecuación ahora bien para poder no es lo mismo correlacionar por ejemplo el día en que cayó Tenoci ¿se acuerdan que día fue? el 13 de agosto del 21 y que día en que día ¿de qué tonal era? uno con el ocho con el ¿no era un día con el vos? no serpiente ¿era un día uno serpiente de qué año? a ver 1519 fue un poco de amor vamos a aprendernos algunas fechas icónicas 1519 llegó por tres ¿se llamó con ese año? uno cañón pues eso generó aparentes equívocos digamos seriosos sí aparentes algún día hablarán de eso bien entonces 1519 fue uno caña ¿cómo se llamó 1520? 2 2 está en el en el libro negro no hace falta que está en el libro negro no me es el libro negro 1519 uno caña pues 1522 pedernal y 1521 tres casas por lo tanto ¿cuándo cayó que nos cita en el día? uno serpiente del año tres casas equivalente a sí dime la fecha el día 13 de agosto encontramos una equivalencia uno serpiente de tres casas es igual a 13 de agosto de 1521 eso se llama una correlación eso es una correlación ¿estás amarrando una fecha antigua? es un amargo con una nueva y que amarró con esta cuenta el problema es que una correlación no nos basta para correlacionar el calendario con un poco ¿por qué? porque es un poco para hacer pruebas a ver busca la razón exacta que hay detrás hay una razón muy específica digamos ya tenemos la calidad de los titulares todos en la tradición todos los grupos de tradición aceptan esa fecha y esa correlación porque llegan a diferencias no se manifiestan la consistencia elabóralo un poco más va por ahí todos los grupos de tradición aceptan la fecha y no hay dos que lleguen y también los grupos académicos yo también sin embargo no se llega a un acuerdo final por lo siguiente todos nosotros sabemos bien cómo funciona el calendario cristiano lo que está en duda es cómo funcionaba en el mesoamericano según el prejuicio que tú tengas de función de la función de mesoamericano así van a ser tus conclusiones ya tenemos una correlación se las voy a degustar vamos a imaginarnos que la correlación es un nudo en el tiempo vamos a imaginarnos que conocemos una de las guías que se sintronizan ahí que se llama calendario cristiano pero la otra está en duda porque una sola correlación no nos permite establecer ciclos lo más que podemos establecer con una correlación es el día pero si en este sistema había un reduplicado cada cuatro años o había otro tipo de cosas eso no lo sabemos a partir de una correlación por lo tanto para correlacionar el calendario mesoamericano ¿qué necesitamos? ¿eh? establecer los ciclos así que en la práctica necesitamos mínimo dos correlaciones más correlaciones que sean tú tienes una aquí y tienes otra acá tú dices ah mira eso me da esta idea de que debe ser así y si tienes otra más lejos tanto mejor si tienes un conjunto de correlaciones mientras más alejadas mejor entonces puedes dar con una estructura ya con cuatro o cinco correlaciones de acuerdo exacto ya no hay manera sería demasiada coincidencia que todas las fechas caigan ahí si dos fechas te caen te coinciden es una coincidencia si son tres sospecha que ya hay una ley cuatro lo olvidan y eso se va a la posibilidad estadística de la Sardín ¿y cómo incide el ajuste gregoriano? a ver mira mi alma esta línea que puse aquí firme es el calendario cristiano Juliano Gregorio lo sabemos si te pones investigando aparecen todos los datos el día exacto sabes todo no hay duda ninguna hoy que es día de sábado todos estamos de acuerdo que es sábado no hay nadie que diga no mi teoría calendaria dice que hoy es todavía bien no así que si tenemos algo cierto y tenemos un punto de correlación que nos hace falta para establecer la certidumbre de esta otra línea de este otro calendario mínimo otro punto de correlación mínimo así que la correlación del calendario mesoamericano es una correlación de correlación esto se los digo por lo siguiente es muy común encontrar tanto en la academia como en la tradición edificios de teoría edificados sobre una sola correlación la verdad que si tú no partes del principio de dos correlaciones no vale la pena ni que hagas una investigación está fallando en el punto esencial puede que el edificio te saca muy bonito pero también puede que sea falso sobre una sola correlación yo podría inventar ahora 4 o 5 modelos calendarios diferentes pero solo uno de ellos es real todos los demás es más podría si me esfuerzo hacer un modelo calendario incluso superior desde el punto de vista que usaron los mesoamericanos pero eso ya no sería ciencia sería especulación por lo tanto el único modo de llegar a la correlación de calendarios como todo es manejando varias correlaciones a ese conjunto de varias correlaciones le llamamos ecuación de términos la siguiente por favor ahí vamos entonces ya quedamos que una correlación calentárica es un pariamiento de fechas quedamos también que una sola correlación oye se puede equivocar ¿pudo haberse equivocado una persona se equivoca la fecha yo podría pensar que había otro día una persona se equivoca pero oye que se equivoque en el mismo sentido de allá todos los tonalcoques se equivocaron mira vamos al tema otra vez del visto porque es sorprendente después del hecho de que había 20 signos en la ventana después de eso de ese hecho lo más documentado en calendario mesoamericano es la existencia de lo que es esto prácticamente todo el mundo lo reputó el único que dijo que no existía fue Saúl y lo dijo así hay gente que dice que no existen pero se equivoca quiero describirles algo que es anecdótico de cómo procede la investigación en la academia para que vean el cuidado que hay que tener yo sé el señor que se usa hoy como modelo de las clases de calendario en la academia escribió un libro donde cita el primer pedacito de la frase de Saúl Saúl dice hay gente que dice que no había calendario lo dejo aquí no había calendario Saúl sigue diciendo pero se equivoca eso no lo menciona entonces usa a Saúl como prueba de que no había calendario hay que tener mucho cuidado con estas cosas pero además se nota que el consistorio dio vidas que no leyó directamente no es que quiera falsear el dato sino que lo vio por ahí así mismo lo copió en calendario que es necesario ir a la fuente entonces ¿y las fuentes cuáles son? a ver fuentes primarias todo lo que se hizo antes de la invasión fuentes secundarias todo lo que se hizo testigos oculares informantes sin ánimo ninguno de interpretación simplemente descripción de hecho pueden haberse equivocado igual que las fuentes primarias pueden haberse equivocado no quiere decir que sean perfectas simplemente no son interpretativas son descriptivas fuentes terciarias tradición oral la tradición oral no es interpretativa así que esté bien o esté mal pero es una fuente si es un disparate sigue siendo una fuente en cambio un libro moderno por sesudo que sea no es una fuente es una interpretación puede que esté bien puede que el libro esté bien y la tradición oral esté mal pero aún así la tradición sigue teniendo valor de fuente el libro no uno tiene que saber categorizar estas cosas ¿por qué? porque la tradición puede encontrarte de pronto una joya informativa aquí de una vez ya les pongo un diseño que ustedes ya conocen ¿saben cuál es? sí arriba tienes el año un atado de años aquí hay una barra que vale la barra vale 5 más 8 puntos y este es el glifo de Venus con el amarre del ciclo de Venus con el ciclo del año terrestre entonces tenemos esto lo que está diciendo aquí que 8 años terrestre equivalen a 5 años de Venus se hagan con 5 años de Venus ¿so es claro? es muy sencillo tiene 8 por 365 es igual a 5 por 584 584 ¿qué es? es y pero ahora lo estamos hablando de Venus muy bonito el tema de Venus para caer en la correlación correcta del calendario mesoamericano mi sugerencia es ir de lo grande y lo establecido a lo chiquitito a lo particular y a lo menos establecido si te encuentras no sé el nombre del año está mucho más establecido que el nombre del día nadie tiene duda de que 1519 fue 1 cañón y por lo tanto sabemos cómo se llama el 2015 nadie tiene duda como eso nadie ha discusión sobre eso la duda está en los tonales por lo tanto vamos de lo grande a lo pequeño el ciclo más grande que vamos a estudiar acá es el de Fuegos Globos tenemos un dato incontrovertible de su celebración en el año 1506 y por lo tanto si en ese año 1506 los mexicas ataron 52 años eso significa que el ciclo empezó al año siguiente 1507 como dicen todas las fuentes luego tenemos un punto de correlación año 1506 al 7 realmente se celebraba con el ascenso de las playas en noviembre en esa época el 12 de noviembre ahora se ha trasladado el 19 de hoy y se iniciaba el nuevo ciclo en febrero del año siguiente por eso tenemos que manejar los dos años el 6 y el 7 este se llamó 1 conejo y el siguiente ¿cómo se llamó? 2 caños luego es axiomático esto el ciclo después de un nuevo el pie hace caños en dos cañas y termina en qué años en el año anterior empieza en años dos cañas y termina en el año anterior 1 conejo así que vamos a decirlo al revés termina en años 1 conejo y empieza en años 2 cañas siempre esto para evitar discusiones absurdas no que fue en dos cañas no que fue en uno conejo a ver tiene que empezar en un punto y tiene que terminar en otro punto y esos son los nombres que llevan no hay que discutir por cosas tan simples por otro lado está muy claro que en 1506 al 7 fue al punto de inflexión y por otro lado las crónicas mexicas una y otra vez tienen un dato precioso que no se ha tenido en cuenta no dice simplemente celebramos el fuego el atado el fuego nuevo no dice celebramos el atado el número tan y el atado número más es cual le van dando órdenes a los atados quien se acuerda que atado fue este el que celebró Montezuma fue el último que celebró en su vida obviamente pero que número era yo digo que es el último que se aprendió si fue el último y el siguiente no estaba pero que número lleva y además lo dicen varias crónicas lo dicen varias veces el atado de 1507 el ciclo bueno ese atado 67 fue el número 9 el noveno atado dice por novena vez atamos y en 1454 hay una crónica que dice atamos por octava vez y hacia principio atamos por primera vez así que vienen estos número segundo tercero ocho y nueve eso es la tradición mexica y en la tradición de Xochicalco aparece el primero pero da la casualidad que en ese primero desaparece la ciudad deja de ser habitada o se pierde la parte de la crónica de la ciudad en consecuencia queda corroboración del orden de los atados entre los mexicas y por lo menos una corroboración independiente lo que nos dice que había un mecanismo detrás del ciclo de los atados ¿qué mecanismo es este? a ver digamos los años se ordenan uno detrás de otro hasta cumplir ¿cuántos años? 50 ¿por qué? porque hay una diferencia de 5 días que me va trasladando para el otro y el otro y el otro 165 es de 13 ¿cuántos sobran? este mecanismo es básico tiene que tener en la cabeza 18 18 por 13 no da 13 es de 15 razónenlo si un año se llama uno casa el otro ¿cómo se llama? ¿el siguiente ¿cómo se llama? dos conejos dos conejos ¿y el otro? tres tres caña ¿el otro? cuatro cuatro pedernales el quinto y ahí está un ciclo ya cinco casa cinco casa entonces ya aquí tenemos en lo que respecta a la veintena es decir 365 entre 20 vamos dando saltos de cinco en cinco y en lo que respecta a la tercera vamos dando saltos ¿de cuánto? ¿de ocho? ¿de uno? en uno uno dos tres cuatro cinco vamos saltando al siguiente ¿por qué? porque 1365 entre 13 me deja un residuo de uno veintiocho trecenas y sobra uno ¿bien? ¿quieren verificarlo? sí a ver 13 por 28 el número que buscas es 13 busco comprensión abstracta del mecanismo no caer en el signo que es con detallitos ¿no? ¿ya te dio? ¿por qué uno? por lo tanto si en cuanto a la tercera yo voy saltando de uno en uno los 13 números son cargadores y lo voy a poner aquí tengo 13 cargadores los 13 números son cargadores pero si en cuanto a la veintena voy saltando de 5 en 5 ¿cuántos signos son cargadores? solo 4 así que yo tengo 13 por 4 combinaciones cargadoras o clamenes total 52 cargadores si el primer año del siglo 52 se va a llamar a uno casa el último se va a llamar 13 con el signo anterior que va a ser pedernal ¿sí? es inevitable ¿quedó claro? sí, clarísimo ¿podrías entregarlo? a ver te voy a hacer una pregunta no, no, no a ver te voy a hacer una pregunta ¿qué número tiene el año 14 de un siglo 52? si el primero el primer año se llama uno casa ¿cómo se llama de hecho un solo que no ¿cómo se llama el año 14 de un siglo 52? uno casa primero se llama uno casa si el 14 llamar uno casa el siglo no sería 52 el día hay 14 hay 13 pues dos conejo no, no hay 14 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 pero van por ahí si no hay 14 ¿cuánto es? por eso es 13 más 1 a ver se llama casa solo tengo 4 signos el quinto se llama otra vez casa por lo tanto ¿cómo se llama el 13? casa casa ¿y cómo se llama el 14? sería negros así que si el primer año de un siglo 52 se llama uno casa el año número 14 es decir a los 13 años uno conejo se va a amar uno conejo y otros 13 años se va a amar uno caña uno caña y a los otros 13 uno pedernal y el año 53 ¿cómo se va a amar? uno caña ¿bien? ¿tú te vas a arreglar? oye pero en esos tiempos no lo agarras claro si la agarras eso ya te puede que no tenga otra cosa ¿tú te vas a arreglar? bueno alguna cuestión sobre esto ya quedamos claros que hay un mecanismo muy simple detrás esto no da razón de los nombres de los años dentro de los ciclos de 52 años la pregunta que les pongo es los ciclos de 52 años en sí simplemente se acumulaban sin más criterio o tenían orden bueno acabo de decir que las crónicas mexicas son muy claras decir que este es el primero el segundo el tercero el cuarto ¿quién es el noveno? ¿no mencionan el décimo? ¿se entiende que la cosa sigue? ¿cuál es la razón de este ciclo? y ya yo les di los elementos para acumular es decir ¿cuántos bloques de 52 años hay que acumular para que se repita determinada característica calendérica? es decir va por ahí pero no es exactamente eso quedamos en que en 52 años si yo lo pido así estos son años de tonales tenemos 18.980 tonales pero en 52 años naturales yo tengo en realidad 18.993 y 8 o días naturales esto me deja un déficit ¿de cuánto? 13 13 días si yo llevara una cuenta completamente continua y si me hiciera una cuenta teórica esa cuenta teórica se llevaba se llama cuenta larga de hecho y aquí en esta aula le llamamos base A es una cuenta absolutamente continua de tonales eso significa que a los 52 años yo tendría un déficit de 13 tonales con respecto a una cuenta interrumpida cada 4 años que es base B que es esto ¿bien? esta cuenta tiene ajustes esta no obviamente ustedes se dan cuenta que lo primero que surgió en la historia fue la cuenta ininterrumpida que es lo que hoy llaman cuenta larga o cuenta malla porque no es malla es hormiga y después de eso porque se hicieron los autos no es posible que los autos surjan antes que la propia cuenta ¿no? vamos a ver si con la cuenta ininterrumpida tengo esta medida y con la cuenta rectificada cada 4 años tengo esta otra el final son 13 días de diferencia que son 13 tonales ¿cuántos bloques de 52 años tienen que pasar para que esos 13 tonales me completen 260 tonales y todo el ciclo vuelve a empezar en el primero a ver yo voy a dar en los primeros 52 años tengo 13 días de diferencia a los 104 años ¿cuántos días tengo? no 13 13 más 13 26 y así hasta llegar a 260 ¿cuánto tiene que pasar? es muy sencillo divido 260 entre 13 multiplico el resultado por 52 gramos 20 20 roques de 52 años ¿eso me da cuánto? 1040 años 1040 años es el número real del ciclo calendario 1040 años ¿qué se me ajusta a los 1040 años? se me ajusta una serie completamente continua de tonales con una serie que duplica el tonal 1460 cada 4 años y la prueba es esta si yo duplico un tonal cada 4 años y tengo 260 tonales el ciclo se va a hacer alto cuando pase 260 por 4 años es el 1040 años bien nos sacamos por las dos días y nos da lo mejor ¿quedó claro? ¿verdad? ¿sí? a ver Gaby entonces ¿de dónde sale la cantidad de 1048? es el ciclo mesiánico ya categoría calificaciones y cosas pero ¿de dónde sale matemáticamente? el ciclo de que ya acuado el ciclo de retorno 52 por 20 52 por 20 ¿y por qué 52 por 20? ¿por qué tengo que multiplicar el bloque de 52 años 20 veces? para volver a mismo con él ¿por qué? porque cada 52 años es un déficit de 13 días que son los bisiestos y esos 13 días tengo que multiplicarlos por 20 para que llegue a 260 días y entonces todo el sistema me empieza en el mismo tonal ¿qué pasa a los 52 años? a los 2040 años que el año de la naturaleza el año trópico me empieza en el mismo tonal que el año cultural y todos esos eran los convenios que tenían que hacer con los censos calendarios o sea estos mecanismos básicos digamos no había que hacer una reunión para implementar eso eso sale de manera natural te pongo un ejemplo si tú tienes un año de 165 días que te lo regala la naturaleza y tienes un sistema de 260 de manera natural sale el ciclo de 52 años no se trata de que los abuelos se pongan de acuerdo en vamos a cortarlos los 52 años no se cortan solo ¿ves? sale de forma contagiada los acuerdos eran para cosas digamos no reglamentarias cosas que no salen que no derivan directamente del ciclo pero cosas elementales como 52 años 1040 años eso es elementario entonces cada 1040 años el año trópico coincide con el año cultural 1040 años te coincide un año cultural ¿qué quiere decir ahí? el año de los tonales el año cultural con el año naturaleza le llame el trópico como tú quieras llamarlo ¿bien? en realidad lo que estamos haciendo con el 1040 años es haciendo que coincida en un mismo tonal el tonal Pauwabi el Chihuitl y el año trópico si quieren llamarlo así coinciden otra vez en el mismo tonal es decir si estás marcando todo eso con un evento astronómico dado te vuelve a caer el evento astronómico ¿bien? digamos que tienes una chimenea de observación bueno ¿sabes que a los 52 años eso te va a estar cayendo 13 días antes? el fenómeno de hecho el fenómeno astronómico te va a caer 13 días después el cultural 13 días antes tienes que esperar 1040 años para que vos veas coincidir es en realidad muy sencillo no es un mecanismo sofisticado pero nos lleva a una conclusión los de chicas le daban números de orden a los ciclos de 52 años ¿por qué los tiene? si el ciclo del año ¿a ver puedes ponernos otra vez? si este ciclo ¿por qué número tiene? en este ciclo empieza el décimo se ata el noveno al lado del juego entonces cuando empezó a la serie y esto no es especulativo simplemente el puente de mexicanas todo el mundo sabe que fue el atado fue 1506 1507 se ata en el 6 empezó en el 7 ¿estamos de acuerdo con eso? también estamos de acuerdo que fue el noveno porque lo dicen las fuentes eso no es discutible el sistema empezó en 1038 y si el sistema empezó en 1038 ¿cuándo vuelven a empatarse los tonales tal como ocurrió ahí? ¿el 2078 o el 79 o qué? el 79 empieza uno a dos y se ata en el 78 ¿y en el 2026 qué atas? mi alma ahorita a ver el atado el chumorpilia que estamos en la actualidad ¿cuándo empezó? hubo celebración de hecho ¿en el 73 o en el 75? 75 el 74 empezó en el 75 se va a estar en el 2026 y va a empezar en el 2027 en el 2027 va a empezar este último del presente ciclo de 1040 años ¿bien? pero no se va a empatar con el tonal con el guay y el shiwitli y el todo ¿bien? no pero no es en el 78 es decir simplemente se repite lo mismo que había ahí acá en el resto del tiempo no siempre va a haber déficit de 13 por x 10 hay un atado de 20 chumorpilis esto es correlación les quiero decir honestamente esto no se maneja ni en la academia ni en la tradición y les voy a decir no se maneja porque no quiere manejar porque el atado de los mexicanos está más que claro y el número de ordenes que le dieron está más que claro si revisa la crónica va a ver que todos tenían un buen ordenes nada más lo tienen que poner en una tabla para hacer comparación ¿sabe por qué no se maneja el número de ordenes? porque en la academia y en la tradición no entienden el mecanismo que le da el número a los humorpinos no lo entienden porque están excluyendo un bisiesto si excluye un bisiesto le dan la propia mecanismo entonces los ciclos de fuego nuevo se acumularían como papas en un saco sin órdenes pero el hecho arqueológico es que tenía el número de orden y eso es que justificarlo donde quiera que vean un número asociado a una fecha tiene que justificarlo ¿no habrá alguna otra razón de que para usted que no lo entienda el principio es bastante en la academia de precios todavía se maneja la mitad de los académicos niegan la posibilidad si quieren que hubiera un bisiesto o algún tipo de ajuste astronómico se dice hay un hay un investigador muy famoso de otro tipo lo cierto es que cada cierto tiempo agarran una borrachera y se quedan 48 horas y el calendario como le daba la gana aquí no hay nada que parezca un mecanismo pronóstico así dice ¿pero qué te parece que los días se empiezan a interrumpirlo? si aceptas esto tú estás aceptando que el calendario estaba sincronizado con el cielo ¿ves? y en el caso de la tradición la verdad me da pena decirlo pero la tradición solo repite con 10-20 años de diferencia lo que dice en la cadena ¿podemos suponer entonces que la salida o la caminata fue en el 986 52 años del 38 el ciclo empieza aquí los mechicas celebraron su primer atado los primeros 52 años en San Juan del Río en el 1090 y empezaron la frenación al año siguiente lo tomaron de partida empezamos con un es un golpillo de prólogo esa fue la idea así dicen ellos las crónicas son muy exhaustivas en ese sentido pero como no estamos tratando esto específicamente no les he traído más imágenes ni nada sin embargo creo que merece la pena solo quiero que vean lo que es llegar a la correlación del ciclo de Fuegos Obviamente un ciclo de 40 años muy poco para entender la historia de México esto esto le da si no me vas a arruinar eso para si 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 además si quieren un día lo tratamos específicamente porque saben que nos permite esto nos permite averiguar los ciclos largos en particular el fin del quinto sur ¿qué cosa es un sur? un ciclo ¿de qué se compone un sur? ¿cuánto uno es un sur? ¿por qué surge? un ciclo 20 atados 20 atados aquí viene la cuestión algunas personas consideran que los 1040 años ya son del sur la cuestión es la siguiente si tú te vas a la época teotihuacana eso te lleva mucho antes de este sistema y si ya hablaban del quinto sur y si te vas a la época colmeca también hablaban del quinto sur el quinto sur para adecuar y si abres el códice vaticano las primeras láminas le dan un número de orden no es específico pero le dan número de orden a los soles entre 4000 y 5000 años dice pasaron 4000 años y llegó tal sol 5206 años y llegó tal otro sol y así y así por lo tanto para encontrar el mecanismo que hay detrás no solo no podemos quedar a los 1040 años tenemos que dar un salto de orden y en que consiste ese salto yo no quiero meterme aquí pero ya que les mencioné a Venus lo voy a tocar muy brevemente fíjense tenemos que entonces a los 1040 años que pasó que se sincronizaron en tonapobal básico ese con el chihu con el chihu con el chihu a ver tonapobal y se sincroniza solo a los 268 con el chihu y se le sincroniza a los 52 años si meto el año de naturaleza a los 1040 años si voy añadiendo más tipos de años o más ciclos entonces tengo que hacer ciclos más largos todavía vamos a escribirlo aquí tonapobal se le sincroniza a los 260 días el chihu se me sincroniza en ambos a los 52 años el año trópico se me sincroniza entonces estos 3 a los 1040 años pero si yo esto le meto también el año sinódico de Venus ¿qué cosa es un año sinódico? cuando aparece el año aparente el año aparente no es el año real del planeta Venus ¿bien? ¿por qué por qué no vemos el año real del planeta Venus? sería muy cortito ¿no? estaría muy cortito no 224 días ¿por qué no vivimos adentro de Venus? porque lo que estamos midiendo el año de Venus ya la Tierra se movió así que para volver a encontrar un punto en el horizonte un punto firme donde medirlo tú tienes que esperar que coincidan 584 días así que aquí tenemos que este va a ser de 365 365.25 y este de 584 días y este se va a sincronizar con los 1 y 40 años cada cuánto tiempo esa sincronización que hace cuando ocurre o cómo es la cosa bueno aquí entramos en el siguiente asunto 584 días es un redondimiento la verdad que cuando sepa un planeta es un redondimiento buenísimo el hecho que los persoamericanos hayan llegado a ese redondimiento es formidable por lo siguiente Venus tiene un comportamiento aparentemente errático en el cielo aparece por la mañana desaparece después aparece una estrella similar en la noche pero también desaparece los periodos no son iguales y los periodos de ocultación tampoco son iguales esto hizo que los pueblos antiguos pensaran que se trataba de dos astros diferentes con el mismo brillo pero uno de diurno matutino que se llama vesper y uno nocturno que se llama esper vesper de origen al mito de Cristo y esper al mito del diablo así que lucifer es venu nocturno y Cristo el venu matutino este mito sale por supuesto en una cultura que no comprendía que se trata del mismo antro sino que pensaba que un astro era el imitador del otro y salía de noche para imitar cuando se llegó a la comprensión de que era el mismo astro hubo unificación de conceptos y esto también en la biblia aparece la unificación ya en la época de que se escribió el apocalipsis este señor estaba muy claro que los dos astros son venus los griegos sabían perfectamente ahora bien en Mesoamérica esto se consiguió muy temprano la reducción de esa aparente discontinuidad del ciclo de Venus a una fórmula y esta fórmula se basó en la medida de 584 mil pero hay un problema si tu dices Venus sale hoy por este digamos esta quiebra en el horizonte para que vuelva a salir ahí tiene que pasar 584 mil pero si esperas la siguiente aparición bueno a la vista no notas diferencia pero ya después de unas cuantas apariciones empiezas a notar que se te empieza a adelantar la salida de Venus es decir la fecha teórica empieza a caer al día siguiente por lo siguiente el ciclo real de Venus el promedio 583.92 días eso nos deja la diferencia del .08 días en un ciclo no haces nada en dos ciclos es .16 todavía no lo percibes pero sigue resumiendo para que veas en 104 años o poner una medida es decir en dos fuegos nuevos en dos amarras en dos amarras esa diferencia ya es igual a 104 bueno 104 años terrestres son 65 años venusinos por 0.8 se iguala 5.2 días en otras palabras si tú quieres cazar la misma salida a los 100 años Venus está saliendo 5 días entonces por supuesto que eso estaba ampliamente dentro de lo que es posible para la observación que son americanos obvio que lo recogieron y lo transformaron en un ciclo superior si en 104 años yo tengo 5.2 días de diferencia en cuanto al cálculo teórico y la salida real de Venus ¿cuántos días tengo de diferencia en 1040 años? 5.2 días así que en 1040 años es decir como se me sincroniza todo esto yo tengo 52 días de diferencia 52 días ¿cuántos ciclos de 1040 años tiene que pasar para que esos 52 días completen 260 días que es la base del sistema y otra vez todo puede compensar en el mismo tonal yo tengo 52 días de diferencia en 1040 años ¿cuántas veces tengo que tiene que pasar 52 para completar 260? ¿20 no? 13 hay cálculo 4 más cerca a ver ¿cuántas veces? 5 5 por 52 igual a 260 5 por 52 igual a 260 esto refleja la característica del ciclo de Venus que es una estrella por cosas que ya vimos acá pues bien en otras palabras ¿quieren que hacer la prueba? 152 260 si ya la hice en otras palabras a los 5.040 5.200 años ¿qué pasaba? se me sincroniza esto con esto con esto con esto 5.200 años ese ciclo se llama tonalquio solo y eso explica por qué todo el periodo histórico de Mesoamérica la fuente reporta que estaban dentro del quinto sol los soles no son de mil años son de 5.000 años 5.200 y esto explica otra cosa más ¿por qué los soles son de 5.200 años? porque estamos sincronizando estas cuatro guías tonalquio y chihuahua el año trópico y el año aparente de Venus pero si ya yo tengo toda esa sincronización en 5.200 años ¿por qué los mesoamericanos al componer el sistema no se quedaron simplemente en el sol? ¿por qué le dijeron este es el quinto sol? ¿por qué le pusieron un número de orden? si en el quinto hubo cuatro antes y eso significa que al principio de esos cuatro hubo otro quinto ¿por qué? ¿por qué se colocaron al final de un cinco? ¿y por qué a ese le dieron el número cinco? ¿cuál es el símbolo astronómico tiene esto? en este tiempo de 5.200 años ocurre un fenómeno a la vista es decir si yo a esto le añado no me quedo en Venus sino que le añado también recuerden que los ciclos de fuego nuevos el ciclo básico se definían se adaptaban se medían ¿por qué? ¿por qué fenómeno físico? el ascenso de las pléyadas al centro del cielo y todavía a veces sigue haciendo así cuando las pléyadas hacen les acabo de decir que en la época mexica se ocurría entre el 12 y 13 de noviembre pero hoy está ocurriendo entre el 19 y 20 de noviembre ¿por qué? ¿por qué? la diferencia ¿qué pasa? miren ¿por el cambio de los calendarios porque de tu gobierno? no, no, no ahí la cosa es un poquito más compleja es que es astronómico si yo hago observaciones astronómicas limitadas a los planetas del sistema solar el sol, la luna y la tierra puedo dar con ciclos muy cerraditos relativamente pequeños que se me repiten pero si hago observaciones por respecto a una estrella a un marco galáctico la cosa cambia eso sería por ejemplo lo que sucede con los días que terminan los periodos de los signos de zodíaco que por ejemplo son a 28 días y nosotros digamos que el zodíaco cristiano hay una diferencia que ya es de 40 días por la falta de este mecanismo que les voy a enseñar ahora es decir al faltar un mecanismo equivalente del sistema el zodíaco ya lleva 40 días de fase si tú naces en Tauro realmente puedes estar seguro que naciste tanto 40 días antes desde el punto de vista de las estrellas no comprendo como siguen siendo las mismas influencias del signo son dos marcos son dos marcos son dos marcos muy diferentes astronomía local o se llama la del sistema solar y la astronomía porque las estrellas están tan lejos que el movimiento de las estrellas es sumamente lento Venus se te vuelve a poner en el mismo punto a los 584 días pero las estrellas es cuando vuelven a ponerse en el mismo punto cada 26 mil años y cualquier estrella de la galaxia a menos que tenga una óptica muy excéntrica o algo así pero el bloque la mayoría cada 26 mil años se te va a poner en el mismo punto están tan lejos todas que con respecto a ellas es un solo bloque es una sola masa ¿bien? entonces obviamente si yo incorporo a esto el año siderio que es como se llama el año de las estrellas esto me va a dar otra el año siderio mire 26 mil años sideral que le llaman sideral o siderio esto me va a dar otra sincronización 5 soles para completar un año siderio el propio antro que se usaba para medir los fuegos nuevos que es el paso de la playa les hizo entender a los mesos americanos voy a ver a los 72 años se me traspasó para el día siguiente y a los otros 72 otra vez al día siguiente por lo tanto aquí hay un ciclo y como se mide ese ciclo si cada 72 años se me traspasa al día siguiente la festividad estela entonces yo voy a dividir 365 entre 72 multiplicar 365 por 72 y eso me va a dar el ciclo completo de las estrellas así que el ciclo de la galaxia que se llamaba MISCOAT mide 26 mil la vía láctea mide 26 mil años MISCOAT serpiente de Mubik se llamaba 26 mil años y si partiendo del primero ciclo de la Tierra desde el tonapobal y yo llevo a los 5200 años es obvio que el sol era considerado la quinta parte del ciclo de precesión de los veintidós entonces eso responde a la pregunta ¿qué le dicen? ¿por qué son 5 soles? porque ya llevaban porque 4 o 6 no tuviera no lo hubiera podido seguir por las playas es decir cualquier otro número no hubiera coincidido con las playas ah bueno que tiempo se va a acabar te quería preguntar entonces por ejemplo un ciclo de 10 fuegos nuevos sería todo esto la mitad si quieren verlo aquí aquí tenemos un ciclo de 52 de 2000 años aquí tenemos un ciclo de 10 y aquí otro de 10 más uno que se ve debajo de la pata que es importante que se llama la pisada el ciclo de 19 pero vamos a quedarnos por los 20 esto es un ciclo de 1040 años el ciclo de 1040 años se divide en dos bloques no les he hablado aquí de eso en dos bloques de 520 años que se usaban para practicar la rotación de los cargadores de los años si tu te vas en un momento dado de análogo digamos haces arqueología y ves que los años se llaman casa conejo caña pedral te vas 500 años antes entonces los años se llamaban viento venado hierba y movimiento si te vas mil años antes se llamaban como el ciclo de 10 pero no quiero entrar ahora en ese detalle eso es una cosa muy diferente bien alguna cuestión eso ya es la etiología digamos si ¿en cuáles de los ciclos se regresan los pueblos de 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 los pueblos cada 1040 si tu realizas la historia de Análogo ves que cada 1040 años hay un cambio grueso pero no antagónico seguía funcionando la misma religión lo que cambian son los símbolos religiosos cada 1040 años bueno la arqueología la tradición te dice más o menos una vez por milenio pero ajustado calendario no te da mil años porque eso sería pensamiento decimal sino 1040 mira vamos a poner un caso práctico para entender este asunto de hecho este ciclo de 1040 años les acabo de decir y Gabriel nos señaló ahí que tiene hemiciclos bien así que tiene hemiciclos de 520 y 520 años el primer hemiciclo es positivo sube el segundo hemiciclo negativo el primero estaba afectado porque se acoja el segundo porque está flipoca la 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 polaridad es un principio de este calendario bien ahora bien si aplicamos eso a la historia que fue lo que pasó entonces se acuerdan que el último digamos mensajero avatar o manifestación de la serpiente enfrumada se llamó Seacatopilsi ¿qué más? Nachitl título injustamente obligado Seacatopilsin Nachitl ¿qué significa? nuestro pilsi no es niñito ¿qué es tu pilsi? príncipe príncipe todo nuestro pilsi príncipe nuestro chiquitito quiero decirles una cosa estos dos títulos se los dieron después de muertos según dice el codice los anales de cotismo este título se los dieron a partir de los 30 años cuando lo lograron el rey Tatuano y este se lo dio su mamá al nacer se lo dio al sacerdote y lo bautizaron ¿ok? entonces en Mesoamérica la gente iba adquiriendo nombres a través de su vida incluso después de marzo así que este es el natal su tonal natal porque nació en un año sea acá y le aplicaron el nombre del año y no en el día este es su título como funcionario de gobierno y estos dos son nombres teológicos que le aplicaron y dice el codice claramente solo después de su muerte es decir en vida él no se enteró de ellos no estaba en ese rollo esto se traduce uno caña ¿qué más? príncipe to pilsi nuestro príncipe o nuestro señor literalmente nuestro señor uno caña ¿qué más? cuarto paso exacto náxitl se compone de náui más íxitl íxitl solo quiere decir pie pero cuando lo componen con números significa paso o huella tiene sentido de pie y quiere decir paso o huella bueno ya les mencioné también aunque esto no viene al caso que aquí hay un ciclo que está siendo pisado ese concepto se llama la pisada del ciclo lo van a encontrar con frecuencia en la calendaria y es cuando los ciclos se traslapan en su unidad no es arbitraria su unidad de medida de ese ciclo ahí se traslapan los ciclos pero no se complique como es ahora solo le quiero decir que eso aparece en el nombre de náxitl que se traduce cuarto paso ¿cuál es corto paso? náxitl se acá unos cañas tu pincel nuestro señor nuestro príncipe cuarto paso que esa cosa lo quiere serpiente emplumada o serpiente hábil si quiere recuerden que serpiente preciosa se dice propiamente chiu kua serpiente hábil para los serpientes si la idea por supuesto lo que se arrastra lo que vuela es un disfrazismo se llama la chitl naxitl todas son llanas o graves cuarto paso na quiere decir cuatro y chitl está muy contraído en combinación con números quiere decir paso o huella también puede ser cuarta huella pero no cuatro pies y menos cuatro patas como traduce el piñachán no descartado abra el diccionario y van a ver que donde quiera comparece y si relacionado con números no tiene nada que ver con piel ni pata tiene que ver con ciclos con orden es evolución humana están hablando de la evolución la huella de piel representaba o la pisada representaba ciclo continuidad secuencia o sea le están metiendo ahí un nombre cíclico claro cuarto paso pero no tiene la identificación espiritual por cuarto camino a ver nos estamos aportando la clase pero vale la pena ¿por qué cuatro paso? a ver ¿sería posible que fuera cuatro mil cuarenta? claro cuatro por mil cuarenta eso te explica por qué estamos viviendo en el último y el quinto bloque de mil cuarenta años según los mexicas ándale eso te dice cuándo empezó el quinto sol ¿cuándo empezó el quinto sol? otra vez a veces cinco mil doscientos años al año dos mil setenta y nueve ahí empezó el quinto sol y se ató unos meses antes cuando pasaron las playas bien ¿ven cómo se hace la correlación? nada más se usan nuestras caras igual es decir incluso si un cronista no te dice directamente a año o fecha el mecanismo es tan coherente que no cabe otro por ejemplo me gustó una conferencia allá una conferencia que vi en se los dije ¿saben qué? no es cuestión de capricho a ver en este panorama del mecanismo dígame dónde únicamente cabe tal fecha todo estuviera ahí solamente lo demás sería incongruente es lo bueno de tener un mecanismo que se autorrefleja eso se llama un mecanismo homoformico cada uno de sus componentes se refleja refleja la totalidad luego si tienes un número suficiente suficiente de datos puedes inducir datos no existentes los cronistas no hablaron de ciclos tan largos ni mucho menos lo único que dijeron son cinco soles pero ¿por qué? ahí no se metieron podemos deducirlo por relativa facilidad ¿es una sensación? ¿sí? la figura que tiene la cruz y que está caminando por cuatro pasos ¿es una sensación? sí esa figura cuatro pasos está diciendo este es Nachi la María está diciendo su apodo Nachi yacatecuti es decir Nachi el que nieve ¿ves? ¿cuestiones? bueno es muy buena pregunta la verdad no quiero meterle en cuestiones teológicas pero definitivamente el calendario no era un mecanismo seco y civil y ya el calendario era teológico y por eso fue que le dedicaron tanto porque regulaba la religión ¿sí? pero entonces el problema todo el mundo se vuelve en el sentido que tendrías de manera teológica y se salen muchas de manera de manera claro por eso es mejor empezar por lo seco por lo numérico primero lo formal cuando entendemos lo formal podemos especular en todo lo demás que quieran esto por ejemplo nos permite entender algo si tú revisas a la historia de Mesoamérica vas a ver que los símbolos asociados a la verdad reflejan el conjunto de cargadores de años vigentes en un momento de otro los cargadores cambiaron con el tiempo y también cambiaron los símbolos asociados a la verdad ¿qué significa esto? que los sabios que desarrollaron este sistema al aplicarlo a la teología y a las creencias pudieron salvar una contradicción que aparece en el viejo mundo entre las religiones las religiones del viejo mundo se sustituyen de forma violenta ¿por qué? porque no han encontrado un mecanismo simbólico de transferencia de tensiones es simplemente ya esto no funciona ahora viene esto claro que la gente se molesta y hay matazones y cosas así pero si ya desde el principio del sistema tú sabes que cada cierto tipo va a haber cambio y que ese cambio además no va a ser arbitrario va a estar regulado y que la religión va a reflejar ese cambio entonces eso explica por qué dice el Kilambaran los dioses están aprisionados en los ciclos de calentamiento hay un mecanismo de transferencia de tensiones ideológicas que está incluso por encima de la teología no se trata de tensiones ideológicas las tensiones se forman porque una institución religiosa es sumamente conservadora tiene instituciones a su vez que no quieren cambiar y después de mil años eso revienta obviamente por eso en el viejo mundo descubrieron los analistas de la historia que cada mil años había cambio lo que no pudieron usar eso se llama el milenio o el ayón le llamaba Jesús cuando venga el ayón yo regreso ¿te acuerdas? mil años lo que no pudieron es usar ese conocimiento simbolizarlo explicarlo además explicar su relación con los astros y eso y encontrar un modelo que permitiera a la gente irse más allá de la atención en Mesoamérica no hay registro de una guerra religiosa en miles de años de historia la conclusión es a los mesoamericanos les faltaba algo en el cerebro o encontraron un mecanismo de transferencia de tensiones ideológicas porque en el resto de la humanidad hubo guerras porque aquí no las hubo guerras de fe si hubo pero no de esas guerras de fe guerras de las duras es como porque aquí no hubo concepto de religión falsa o de religión verdadera porque aquí no se analizó a nadie con su creencia no es por falta de variedad es porque había un mecanismo de explicación de la variedad el juego nuevo es una explicación cada 52 años rompían todo cambiaban las pirámides y saben cómo se las como es arriba y abajo como es grande esos grandes ciclos de cambio estos ciclos de 2040 años nosotros se asocian con la aparición de una nueva versión de que sacó que además siempre recibió el nombre del pie por ejemplo la más antigua todavía no existía la lengua en agua se llama huracán que quiere decir primer paso después viene carracán que quiere decir segundo paso ya en Teotihuacan no aparece el registro del nombre de Nahua pero si aparece una crónica que dice tenía tres piezas y en los registros en las inscripciones aparecen tres huellas al lado del personaje ya en la época de Tula aparece Nachi empieza a haber cuatro piezas y el retorno se esperaba con el nombre de Macuil Xochitl cinco flores porque flores el nombre esotérico de estos personajes no solo ese ciclo no solo se cumplió desde el punto de vista religioso cuando tú escabas en la tierra aquí encuentras aproximadamente cada mil años abandono masivo de ciudades soterramiento de ciudades con todo lo que tienen no es que nos vamos y nos llevamos todos no, se queda con todo ahí por lo tanto yo no puedo pensar que eso fuera depredación guerra ni nada como se dice en la cadena eso es sacrificio y tiene que ver con lo que tú me acabas de decir cada 52 años enterraron los templos y quemaban los mismos pero cada 1040 años era con la ciudad todo el homenaje de casa lo rompían las cosas religiosas las cosas religiosas los trajes sagrados los vatos que se usaban en los templos todo lo que pudiera ser susceptible de culto por parte de la persona las imágenes sagradas y eso si era una obra de mucho valor por ejemplo una ecuatricu y no la van a romper la enterraron no podía servir de piedra el propicio si pues es un mecanismo que explica la cosa no solo la explica desde el punto de vista astronómico sino que además compulsa a la historia es una herramienta para la modelación de la historia yo no sé que hubiera pasado si a esto se le da rienda suerte y dura 10.000 años capaz que hubiera una crisis pero en tiempos históricos de Mesoamérica funcionó es un mecanismo que a nosotros nos falta ese mecanismo se llama el tortecayo tortecayo no es un conjunto de caprichos culturales tortecayo es una vocación de homogenización de las costumbres e instituciones de una cultura es decir cuando quieres homogenizar la cultura eso es una tendencia tortecayo no importa que cultura sea la misma cultura cristiana en la época de la revolución francesa empezó a incorporar puntos de vista tortecayo como se le dijeron vamos a evitar el picotillo simbólico ¿hay otra cuestión? porque ya pasamos los temas si no referente a eso ahí la fecha que tú pusiste el 1038 si va a estar preparado el 1038 cumpliéndose 20 fuegos nuevos que son 1040 años entonces habrá un cambio importante aplicarlo a la historia si cuentan 1040 años antes llegan al 3 a.C. recuerden que no hay 10 tienen que sumarlo bueno llegan al 2 a.C. porque en realidad empezó el sistema en el 39 en el 38 sea todo el anterior ese anterior expresó el donante de Cristo fue el momento que un señor llamado Weyman según dice el pronóstico escrito agarró todas las tradiciones de Mesoamérica y la escribió en un libro llamado ¿cómo se llamaba ese libro? Huevo Eclatón es un componente de ese libro el libro completo tenía Teomosti libro sagrado es decir en ese momento hubo un personaje equivalente a Seacatopilse 1040 años antes que hizo el libro sagrado si te vas a 1040 años antes vas a encontrar a Miscoas de una saga tremenda la saga de la unificación de Nahuas y 1040 años antes vas a llegar a 3122 a.C. el año que según las cuentas Nahuas comienza el calendario en mi opinión el 3114 que maneja la academia es correcto es 3122 pero ya está un tema muy aparte ¿bien? bueno fíjense que la correlación de los años la correlación de los años es muy fácil el año que maneja la academia es 3114 la academia maneja hasta más de 50 fechas diferentes la GMT que es una corriente muy aceptada de la academia maneja 3114 a.C. pero si tú hablas un libro de Chilambara te dan otra fecha te da 3122 existen eso que dijiste primero fue Wemack Wemack y uno llamado con su pareja ocho momo las parejas siempre son importantes Wemack etc. el que no tenía pareja oye te agradezco muchas gracias bueno a ver a ver quedó claro entonces por qué los ciclos tienen la duración que tienen ahora vamos a caer un poquito más ya vamos de lo general a lo particular cómo se llama el año aquí esto es un ejemplo de un montón de códices el códice de las cartitlán este es el códice de Teleriano donde aparecen los recuadros de los años con las fechas cristianas les puse Teleriano con estos errores que tiene a propósito para que vean que no siempre el clonista interpretó correctamente por lo tanto siempre hay que contratar los datos comparar varios terminamos en unos minutos si comparas los datos mayoritarios por ejemplo 1520 fue el 29 ¿qué año fue? ¿qué dice? 10 o 11 11 casas 11 casas este debe haber sido 12 conejos este debe haber sido 13 cañas si te van dando la correlación de arriba bueno compara con otros códices si sale exactamente igual bueno este código es de 1300 de cachos obviamente pero si haces la secuencia y ves que espata entonces y eso lo hacen con varios códices llegan a una secuencia de 12 años les digo que esto es muy fácil de hacer y nadie la discute en la actualidad todos estamos de acuerdo en cómo se llama el año de hoy por lo tanto la correlación de los años es muy simple y este es el resultado vamos a buscarnos a nosotros estamos en el 2015 este año se llama ¿cómo? 3 cañas 3 cañas su equivalente su equivalente ¿cuál es? 12 años 12 años ¿por qué? manejamos dos cargadores para el mismo año no es tan simple como decir el año se llama tres cañas bueno ok se llama tres cañas ¿cuándo? acuérdense que esto es cíclico no es lineal la mentalidad lineal cristiana europea es la que nos hace pensar bueno este año este año se debe llamar ¿cuánto? tres cañas y tres cañas se llama y se acabó pero tened en cuenta que esto hace un ciclo de 520 años lo que estaba diciendo acerca de las fechas de colombinas iba a cambiar los cargadores si tú javas por la paleta y escavas vas a ver que en determinada época hubo determinados conjuntos de cargadores vas a otra época y hay otro conjunto ¿cuál es la explicación que le da la cadena? bueno esta es la prueba de que hubo varios calendarios que no se entendían entre sí unos pueblos usaban cargadores no nada de eso si escaban en la historia va a ver que cada 500 años 520 años hubo cambio de paquete de cargadores y ese cambio tiene una poderosa razón detrás porque ese cambio consistió en el comienzo del año 521 cuatro días antes o dicho técnicamente el cargador cayó cuatro días antes ¿ven? esto es lo que registra la arqueología la pregunta obvia ¿por qué? ¿por qué cada 500 años aproximadamente comienza un nuevo paquete de cuatro cargadores comenzando cuatro días antes? ¿qué me pasa cada 520 años? ¿qué ocurre astronómicamente cada 520 años que me obliga a ajustarme en cuatro días? bueno ya les dije que el año en realidad dura 365 más 6 horas estamos redondeando 6 horas pero si redondeamos en 6 horas nos estamos comiendo 11 minutos porque la duración real es 5 días y 49 minutos así que redondear en 6 horas nosotros nos comemos 12 minutos en otras palabras al cuadrieño a los cuatro años cuando se duplica a un tonal eso está siendo demasiado grueso por 44 minutos y así sucesivamente ¿cuándo esos minutos acumulados son minutos anuales le forman un día es decir una unidad manejable ¿cuándo? a los 128 años pasa niña ponte como hay un libro por ahí para ti 128 años ¿bien? en teoría a los 128 años el calendario debería comenzar un día antes para poderse ajustar pero la práctica no hubiera creado tremendo desamor de mecanismos hubiera sido quitarle un ping a un mecanismo porque 128 no es múltiplo de 52 o sea antes de entregar México Tenochtitlan ¿cambiaron los cargadores? no cambiaron como 40 años después por eso no se pudo hacer cambiaron en la década de mil no en la década en los años que mediaron mi interés 1558 y 1562 y ese paquete de sincronización de ambas serias con base de ambas esto es cada 128 años yo tengo un defecto un día y no puedo adoptar un menor múltiplo de 52 ¿cuál es el siguiente intervalo? ¿cuál es el ciclo de esos 128 años que me permite hacer un aumento? el ciclo es 520 años un múltiplo de 52 y de otros conceptos que hablo de toda manera a los 520 años por supuesto se me acumularon 4 veces 128 más un piquito que por ahora vamos a despreciar el resultado es una exactitud si yo de los 520 años traslado al cargador para 4 tonales antes hago dos cosas tengo una rueda por ejemplo casa conejo caña pedernal si empiezo 4 tonales antes ¿qué rueda empieza a manejar? yo sé que los 4 cargadores me dan saltos de 5 tonales si empiezo esos 4 tonales antes empieza a montar la siguiente rueda de cargadores y esa es la que aplica a los mayas hasta hoy los mayas la incorporaron a finales de 1550 entonces la siguiente rueda de cargadores es agua, ocelote, lluvia a la ruta por supuesto pero no tenemos ninguna piedra que yo diga si tú analizas entre esas dos por ejemplo 1515 3 cañas que dice ahí 12 aguas ¿cuántos tonales hay entre esos dos entre un 12 aguas hay un 3 cañas ¿cuántos tonales hay? entre un 12 aguas hay un 3 cañas ¿cuántos tonales hay? 12 aguas a ver 12 aguas el siguiente se va a llamar 13 ¿flor? no 12 aguas 13 13 entonces repaso 12 aguas 13 perro ¿bien? 1 mono 2 hierba 3 entonces entre estos dos cargadores es 4 días solo 4 días de retroceso es decir que saber de aquí si es lo 28 años inquilito me va a dar 4 días de diferencia más unos minutos esos minutos también se acumulan el resultado el resultado de manejar esto esta serie de cargadores es un ajuste del calendario de un día en 8100 años tiene que pasar 8100 años para que otra vez haya un día de desarrollo este es el grado de ajuste más alto que se haya logrado en un calendario de la tierra hasta ahora en la historia nunca ha habido un grado de ajuste superior de lejos de lejos le sigue el calendario gregoriano que usamos hoy que ajusta un día en 3200 años después de eso el orden le sigue el calendario chino musulmán que con adaptaciones modernas que se le hicieron ajusta un día en 2500 años 2500 años y a día mundial y por ahí el siguiente orden es el calendario griego antiguo calendario de los griegos que ajustaba un día en 320 años el calendario romano ajustaba un día en 128 años igual que el egipcio y ya lo demás ni siquiera se le puede llamar calendario son intentos de medio en otras palabras históricamente el calendario civil mesoamericano logró el mayor ajuste astronómico posible y fue mediante esta mediante este cambio de cuadro de cargadores los mexicas no participaron del cambio de los cargadores porque se se extinguió su intelectualidad mucho antes de que ocurriera pero los mayas sí siguieron libres en la selva todavía un siglo y le dio tiempo a cargar cargadores y hacer otros tipos de cosas que gracias a ellos pues calendario conservado por los mayas no mayas que conservaron los mayas es una cosa fórmula alguna cuestión hasta acá y suspendemos unos minutos dime si resumiendo por qué los cargadores cuando hay mayas no hay resumiendo porque si utilizas los viejos o chicas que son los que yo uso para hacer mi cálculo porque me eduqué así bueno es esta serie pero tengo que saber siempre que si lo voy a adoptar por el cielo va a tener cuatro días de veras en la práctica que significa esto y eso lo vamos a ver ahora en la segunda si el evento natural que dice este día le da nombre al año es el paso cenital del sol y yo uso estos cargadores puede estar cuatro días después el sol me pasó hace cuatro días yo necesito trabajarme cuatro días antes para que vuelva a conseguir con el paso cenital para hacer nosotros nuestros tonales tenemos que hacer que trabajar con agua de lluvia y la gafija no, no tiene que saber no tiene que saberlo pero de todas maneras bueno si tiene que saberlo debe saberlo pero no estás obligado a saberlo para poder calcular un tonal porque los nombres de los días son una serie de referencia no importa como le llamen al año el día se sigue llamando como se tiene que llamar cambiar los cargadores del año no puede cambiar tonales sino simplemente empezar el nuevo año cuatro días con el tonal que le cae es independiente es como decir tú no tienes que saber cuando el año gregoriano llega a bisiesto para contar las semanas porque la cuenta de las semanas es independiente ahora no podemos poner de acuerdo en empezar el año en febrero en vez de en enero pero la semana seguida no se llama y los tonales lo que marcaba a la gente es el día de la semana por ponerle que va a ver la semana de todas maneras como dice Gaby si quieres esto lo puse más vale que comprendas ese tema que te van a preguntar y te van a decir y demás debes saber que cada mecanismo tiene una razón astronómica por lo tanto podríamos hablar de astronomía no de astrología detrás del calendario la parte astrológica ya no tenía que ver con estas razones astronómicas porque una vez que los mesoamericanos codificaron el movimiento de los astros en los números se olvidaron de los astros ya no siguieron sepando ya estaban recogidos bien recogidos en el calendario tienen un marco ocho mil años para poder buscar con precisión el paso al muestre eso excede la civilización eso ya no tenía sentido ir al cielo sino insistir en la capital alguna cuestión terminamos con esto por diez minutos con esto con esto Gracias por ver el video.